Bien, para realizarle el triaje a un paciente procederemos de la siguiente manera. Hacemos clic en la pestaña triaje. A continuación aparecerá un listado con los pacientes que se encuentran pendientes de realizarle el triaje. Su estado es espera de triaje. Lo seleccionamos y hacemos clic en el botón derecho para datos de triaje o directamente en el botón datos de triaje que se encuentra en la barra superior. A continuación se nos abre el formulario para rellenar los datos de triaje. En este caso lo primero que tenemos que rellenar es el motivo de consulta. Podemos escribir, por ejemplo, dolor. Y nos aparecerán todos los motivos de consulta que llevan la palabra dolor. En este caso elegimos dolor de abdomen generalizado y nos avisa de que las constantes que nos recomiendan tomar al paciente son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura y el EVA. Hacemos clic en aceptar. Por defecto debe salir cargado la patología y el médico asignado. En este caso vamos a elegir a uno de ellos. Nos aparece el destino que es en espera de primera consulta que puede ser modificado y un cuadro para comentarios de triaje pues si hiciera falta. A continuación nos ofrece la puntuación del triaje que nos ofrece este motivo de consulta que es un 3 pero podríamos cambiarlo también si creemos que es oportuno. Y rellenamos las constantes que nos saldrán marcadas, las que son obligatorias por una señal. Si metemos algún dato que es incorrecto nos avisará de que nos hemos equivocado y que tenemos que modificarlo con sus valores mínimos y máximos. A continuación también disponemos de avisos. Elegimos la modalidad del aviso y el comentario que queramos escribir sobre ese aviso. Hacemos clic en añadir. Este comentario podemos quitarlo o modificarlo si hiciera falta dándole, haciendo clic en eliminar. A continuación también dependiendo del motivo de consulta nos aparece una pestaña nueva que son preguntas. Si hacemos clic en ella nos aparece una serie de preguntas que están configuradas por el servicio de urgencia. En este caso nos pregunta si tiene fiebre y vómitos, digamos que sí. Y el dolor si es mayor de 7 puntos, decimos que sí. También podemos incorporar al paciente lo que son alergias. Lo único que tendríamos que hacer es clic en añadir y rellenar los datos que nos piden. A continuación si al paciente queremos pedirle alguna prueba, solicitarle alguna prueba desde triaje, tendríamos que hacer clic en el botón de solicitar pruebas. En este caso le vamos a pedir un rutinario de urgencia. En el servicio al que se lo pedimos, por supuesto, en el laboratorio. Lo seleccionamos. Y en la barra de búsqueda escribimos rutinario y orina. Hacemos clic en buscar. Nos lo muestra. Haciendo doble clic lo seleccionamos. Ya lo tenemos aquí. Y hacemos clic en aceptar. A continuación tenemos que indicar que la prueba ha sido solicitada por la enfermería y no por un médico. Y para ello escribimos enfermería. Seleccionamos la enfermería que con darle una E aparecerá. Hacemos clic en aceptar y admitir. Nos avisa si queremos imprimir la cita. Decimos que no. Y ya está pedido. A continuación vamos a avisar al sistema que le hemos administrado un analgésico de manera puntual. Para ello hacemos clic en prescribir medicación. Y podemos indicarle la prescripción de medicación de forma normal, condicional, puntual, puntual, condicional. Para este caso lo que hacemos clic es puntual. Y en este caso vamos a prescribirle un metamisol, por ejemplo. O un paracetamol. O un paracetamol. Elegimos. Aceptamos un gramo comprimido. Haciendo doble clic. Ya nada aparece aquí. Vía oral. Y elegimos la pauta. Que puede ser en el momento. La unidad es una. Y hacemos clic en aceptar. Nos aparece una unidad en el momento. A continuación nos hacemos aceptar y salir. Nos pide un médico responsable. En este caso vamos a elegir igualmente que sea enfermería. Haciendo clic. Y escribiendo una E aparece enfermería. Hacemos clic en el check. He confirmado la prescripción. Y ahí aparece enfermería. A continuación hacemos clic en aceptar y salir. Hacemos clic en volver. Por último si hemos terminado de regresar el triaje. Hacemos clic en realizar triaje. Y por último aceptar. Nos ha desaparecido de la pantalla de paciente en espera de triaje. Hacemos clic en el momento. Hacemos clic en el momento. Hacemos clic en el momento.